Nos vamos ahora a Medellín, donde preocupa la indisciplina social. Al aire libre terminó una calle convertida en una fiesta, pero sin ninguna medida de bioseguridad en medio de esta pandemia. Andrés Norella, usted nos tiene los detalles. Alejandra, televidentes, no es la primera ocasión que reportar un incidente como estos. Infortunado por demás en tiempos de pandemia, esto ocurrió en el sector El Oasis, en el barrio Moravia, en plena vía pública, en plena calle. Un grupo de personas allí al ritmo de la música, pues estaban disfrutando de una fiesta, pero sin tapabocas, sin distanciamiento social. Y aquí se reitera el llamado de las autoridades al buen comportamiento para que no nos sigamos contagiando de coronavirus en Medellín y en el departamento de Antioquia. Las cifras son preocupantes, aunque estamos en meseta, pero el llamado de las autoridades es a que haya buena, en este caso, actuación de las personas. 23 fiestas clandestinas fueron intervenidas el fin de semana por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La denuncia allí en el barrio Moravia es constante.